¡Golpea, golpea, golpea! ¡Karina, golpea, sí! ¡Golpea! ¡Golpea, golpea, Karina, golpea! ¡Golpea, Karina, golpea! ¡Vamos! Esto es los cruzados también, Karina, los cruzados. ¡Ahí! ¡Abajo y arriba! ¡Abajo y arriba! ¡Aló tú, Víctor! ¡No me mires! ¡Escúchame nomás! ¡Girando tú, girando! ¡Aló de perder! ¡Trabaja la cintura! ¡Las piernas! ¡Hombros! ¡Gira, gira, gira, Víctor! ¡Gira, Víctor! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¿Qué esperan ustedes? ¡Entra, Karina! ¡Entra, Karina! ¡Entra, entra, entra! ¿Qué pasa? ¡Entra! ¡Entra ahí! ¡Dos seguidos, dos seguidos! ¡Cruz arriba! ¡Abajo y arriba! ¡Ey! ¡Esa salida está mal, Víctor Tiempo! ¡Gracias!